Música Hey campeones, que paso? Esto ya tenemos como intuía ahí, porque esto se intuía y se veía venir y se anunciaba Ya tenemos los guppies macho avispa en Tenerife, en las instalaciones de guppie Tenerife Un pez muy bonito, un colorido espectacular, no es un pez muy visto Si es verdad que tiene un déficit en la cola, no es un pez con una cola grande Pero es un pez que nos da mucho juego para trabajar el colorido Ahora mismo me voy a echar un ladito para que los veáis Ahora mismo están en proceso de aclimatación Que para aclimatar vienen muy bien las pinzitas estas grandes Que se usan para coger la toalla a la silla en la playa Pues a nosotros nos vienen estupendamente para coger la bolsa donde vienen los peces de la tienda ¿Vale? Así que empezamos Aquí están, ahora mismito en la bolsa Ese es el macho Hay cuatro ejemplares macho Una franja negra Una cola amarilla Pues ya se intuye porque se dicen avispas ¿Vale? Es verdad que en cuanto los aclimate vamos a hacer una cosa que es dar de comer al resto de los peces Porque ahora mismo la novedad en el acuario son ellos Tengo el problema de que los escalares fácilmente vean cosas que se mueven rápido Que las ven por primera vez como supuesta comida ¿Por qué van aquí? Van aquí porque aquí es donde deposito todas mis hembras vírgenes de variedades amarillas A ver si vemos alguna en cuanto yo pueda Mira ahí por ejemplo vemos una Hembra amarilla Se vaya para la izquierda Como un extremo izquierdo de un equipo de fútbol Por ahí vemos otra Y claro hay en total 5 o 6 Pero vienen muchas más por detrás Más jóvenes, más pequeñas Que irán yendo progresivamente a este acuario Lo que me interesa es que estos machos las fecunden ¿Vale? Vamos a proceder al primer casito de agua Que viene de agua limpia Toda la instalación resulta que tiene el mismo agua Así que no habría problema en cogerla por ejemplo del filtro como he hecho yo Ahí está un poquito Y esperamos Siempre, siempre, siempre Aclimatación de los peces A las medidas específicas que tengamos nosotros en nuestra instalación Es fácil, ¿vale? A ver Esos son los ejemplares Con los cuales quiero cruzarlos Hembras adultas Vírgenes Y que están allí esperando El macho que yo le ponga para ser fecundadas En este caso vamos a priorizar Por estos machos ¿Vale? Lo ideal Lo ideal No es lo normal Muchas veces es que Nos hubieran venido parejas ¿Vale? Hubieran venido machos avispa Y hembras avispa Entiendo como siempre Que el problema El principal problema Es que si Del proveedor de península En este caso Que es el mejor ¿No? Es el que más género trabaja Y es el que Realmente llega a casi todas las tiendas Que es la unión de pisiver con vámano Pisiver-vama Cuando recepción a los peces Se le mandan Guppies Digamos De líneas Relativamente nuevas Aunque esta línea Tampoco está nueva Esta línea lleva ya años ¿No? Pero dejó de verse Y ahora Y ahora vuelve a verse Otra vez Por los motivos que sea Pero bueno Lo que estaba hablando Que me enrollo Si le mandan Una partida de machos Y una partida de hembras Con la misma Categoría genética Con la misma clase genética Pues De donde lo traigan Que no voy a decir De donde lo traen Pues realmente Pueden tener un problema Porque esos peces Pueden llegar a su competencia Y una línea Que ellos han estado trabajando Pues se la puede pisar Otro proveedor de peces En origen ¿Vale? Entonces pues ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Aficionados mortales Particulares Trabajarlas nosotros Ahí están las hembras Diciendo Puede ser el hombre de mi vida Puede ser No lo sabremos Así que Ahí estamos Vamos a echarle Otro casito de agua Y ya enseño Los peces en el acuario Precioso Ya están ahí Nadando en el acuario Ya ahí Están Las hembras Esperemos que ya En breve Ahí hay un macho Esperemos que en breve Ya se muestre En cierto interés Común Siendo El mismo El mismo tipo de pez Pues esperemos Que los tiros Vayan por ahí He echado comida En abundancia Comida en escamas Para que evidentemente Los escalares Que son peces más grandes Peces más depredadores ¿No? Que conviven bien con guppies Si se acostumbran a ellos Si no Los van a ver como comida Y ya está Y ya está Y no pasa nada Y es la madre naturaleza Entonces hay que tener Ciertas estrategias Si queremos mantener Un comunitario Con unos guppies Y unos escalares En este caso Ahí tenemos el macho Está explorando El ecosistema este En el cual Lo hemos dejado Van a convivir Van a convivir Sin problema Pero sí Evidentemente Primero pues tenemos Que tomar ciertas precauciones ¿Vale? Así que Muy contento Como siempre A Decoracuario Un saludo Para Carlos Y ahí Seguimos trabajando Trabajando Las instalaciones Trabajando por la calidad De nuestros peces Trabajando por la salud De nuestros peces Y Un saludo Para todos Los amantes De la acuariofilia ¿Vale? Un abrazo